Hola, muy buen día amigos de Telefe, muy temprano en la mañana, unos minutos antes de las 10 de la mañana en la República Argentina, minutos antes de las 2 de la tarde aquí en Jerez de la Frontera, con algo que apasiona a todos los argentinos. La Fórmula 1 Internacional, la definición del Campeonato del Mundo, de 1997, entre Michael Schumacher con la Ferrari y Jacques Villeneuve con el William Renault. Para colmo, los dos largando en la primera fila, y para colmo, estamos aquí con Felipe Magoff en una fiesta total para lo que es el automovilismo argentino, porque aquí también tenemos un argentino en la pista, Norberto Fontana, y con grandes expectativas, Felipe, ¿no? Así es, creo que ha hecho un buen trabajo, esta mañana quedó décimo quinto en tanques llenos, fue décimo octavo en clasificación, ha trabajado una vez más adaptándose bien a un circuito que no conocía, que no había podido probar. De todas maneras, la gente de Sauber está contenta, está largando décimo octavo, como bien les decía, pero creo que lo vamos a ver irse para adelante, está en cielo cubierto, amenazante, vamos a ver si llueve o no. La gente de William dice que no llueve hasta la tarde, la gente de Ferrari quiere que llueva ahora, vamos a ver qué pasa. Hay muchos cálculos, muchas encuestas, muchas apuestas también en el PADOC, sobre quién gana el Campeonato del Mundo. Hay quienes dan favorito a Schumacher y a Ferrari, y hay quienes lo dan también a Jacques Villeneuve y al William Renault. En la primera curva, que tal vez ustedes alcancen a advertir detrás de nuestra imagen, allí tal vez pueda haber un atisbo de definición del campeonato. Ojalá que no sea con toque y que la carrera dure hasta el final, para que todos disfrutemos la lucha por el título y la presencia de Norberto Fontana. Ahora los saludamos como siempre en la cabina de Telefe a Wagner González, que bueno, yo no sé si nos va a saludar en español o en andaluz, en esta carrera tal cual es su costumbre. ¿Qué tal Wagner? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, hombre. En este circuito de Jerez de la Frontera, donde se va a decidir el Campeonato Mundial de Fórmula 1 del 1997, estamos a pocos segundos con Telefe y más con Norberto Fontana en la última carrera de la temporada. Una carrera que será decidida, creo yo, en las cubiertas, porque la cubierta de Michael Schumacher es distinta de la cubierta que lleva Jacques Villeneuve. Vamos así, dentro de pocos instantes, al inicio de la batalla final en la guerra del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que vosotros acompañaron durante todo el año por Telefe. También está Eduardo Ruiz en los boxes, en esta nota que le hicimos hace algunos minutos antes que se suba al auto a Norberto Fontana. Muy bien, muy buenos días. Un saludo a toda la República Argentina. Y a minutos entonces, en este momento seguramente ya vas a estar en el habitáculo. Estamos, vamos a ser muy concretos, a una hora de que se alargue la carrera. Norberto Fontana, de cara a la cuarta carrera. ¿Cómo andás, Norberto? ¿Bien? Bueno, muy bien, muy tranquilo, esperando la carrera. Así que, bueno, esperemos una buena alargada. Este, posicionarlo bien en la alargada va a ser muy importante porque acá es muy difícil de verpasar. Así que, bueno, este, eso va a ser muy importante. Y, bueno, vamos a tratar de terminar lo más adelante posible. Uno tiene que preguntar qué elección de neumáticos han realizado. A la gente que no conoce el tema le explicamos que tienen la opción de elegir los pilotos un neumático de compuesto blando y uno de compuesto duro. Esto tiene que ver con la durabilidad de cada uno. ¿Qué eligieron? Y en base a eso, ¿cuántas detenciones vas a realizar en la carrera? Bueno, tenemos los neumáticos blandos puestos. Solamente en esta carrera lo usa, lo usamos todos. Solamente Jordan usa compuesto duro. Nosotros vamos a ir por dos detenciones. Así que creemos que es la más correcta en la computadora, en la simulación de carrera. Simula que es lo más efectivo. Así que, bueno, vamos a ver lo que pasa en la carrera. Norberto, daría la impresión que hoy otra vez a la mañana, en la prueba de tanques llenos, apareció lo que debería de haber aparecido en la prueba clasificatoria. Es decir, a un segundo y medio de la punta, en el puesto número 15, con solamente pocas vueltas dadas. Sí, realmente en el warm-up el tanque lleno podía haber estado mucho más adelante. Nosotros tuvimos... tenemos un motor fresco puesto ahora, con los kilómetros muy ajustados. Un motor de Fórmula 1 puede dar alrededor de 485 kilómetros, más no, porque peligra de romperse. Este motor que tengo puesto yo ahora estaba un poco usado, así que no me permitieron dar muchas vueltas. Solamente pude dar dos vueltas atacando en un tiempo. No fueron muchas, así que mi tiempo fue muy bueno. Fue superior al de Gerber en la primera salida. Pero bueno, él después puso en neumáticos nuevos, y bueno, pudo mejorar su tiempo. Pero igual, contento, el auto está bien, básicamente. Únicamente hemos puesto un poquito más de carga adelante ahora aerodinámica, porque... un poco más aderón, digamos, porque se nos ve un poquito de trompa. Hemos perdido un poquito de performance con respecto a ayer, pero creo que tenemos un buen auto para la carrera. La última. ¿Condiciona en algo el hecho de que en algún momento puedas cruzarte en pista con quienes se están definiendo el campeonato? Llámese Schumacher o Villeneuve. No, no, yo creo que hay que tratar de hacer lo más... Disturbar menos lo posible a cualquiera de los dos, y tratar de que definan el campeonato en la pista. Roberto, muchísima suerte, en serio. Nos vemos después de la carrera. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente de Telefe. Muy bien, la palabra entonces de Norberto Fontana, que a esta hora ya está en la grilla y esperando la alargada del Gran Premio de Europa.